Lo que espera cualquier usuario que acude al mercado de ocasión es contar con garantías y sobre todo con instrumentos que faciliten la comprobación del historial del vehículo que se va a comprar. Unas herramientas que evitarán fraudes como es el de esconder los kilómetros reales. Eso es precisamente lo que buscan tanto la DGT como las ITV. Hace unos años, a iniciativa de la Confederación Española de Talleres de Reparación, nacía el libro Taller, un instrumento que en colaboración con la DGT pretende luchar contra el fraude y los talleres ilegales. Este documento pretende ser un historial completo de las reparaciones que se realizan en un coche. En él figuran fechas concretas, todo tipo de visitas al taller o el kilometraje y puede ser consultado libremente por aquellos que estén interesados en la compra de ese automóvil. El único problema del libro Taller en estos momentos es que su uso es voluntario. La DGT no descarta que en un futuro pueda convertirse en un sistema obligatorio. Las ITV son otros de los elementos necesarios e imprescindibles para garantizar que los coches que circulan por nuestras carreteras son seguros, que no contaminan más de lo que deben y que pueden contribuir también a evitar los fraudes en los coches de segunda mano. La introducción de los análisis de centralita permite, por ejemplo, comprobar si los sistemas anticontaminación están funcionando correctamente. Pronto analizarán si sistemas de seguridad tan importantes como los airbags, los pretensores o el control de estabilidad también cumplen. Estos análisis consiguen realizar un registro más certero del kilometraje del automóvil, con lo cual el comprador siempre tiene la opción de solicitar informes a la ITV y evitar así cualquier riesgo de fraude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!